Diez días después de la masacre, Noruega intenta recuperar el pulso. Con un duelo sereno y un sufrimiento sobriamente expresado, los noruegos reconstruyen su día a día. Uno de los jóvenes supervivientes ha publicado una carta en la que dice al asesino ahora encarcelado que Noruega combatirá el mal que él representa con el bien. No puedo obsesionarme con las imágenes de mis amigos muertos en el suelo. Tengo que pensar en los buenos momentos, cuando me sonreían, con las complicidades y motes que nos poníamos unos a otros. Lamento mucho que ya no estén aquí. No siento lo que me ha pasado a mí. Lo siento por los que ya no pueden compartir esta experiencia conmigo. Poco a poco algunos noruegos intentan darse una explicación que les sirva para seguir adelante. Creo que vamos a ser un país mejor de lo que éramos y somos más fuertes que antes. En el Parlamento noruego, en presencia del rey Harald V y el príncipe heredero, han escuchado en homenaje a las víctimas el himno nacional. Sí, amamos. El ultraderechista Anders Breivik mató a 77 personas el 22 de julio, entre los jóvenes laboristas de la isla de Utoya y las víctimas del atentado con bomba que organizó en el centro de Oslo. ¡Gracias!